El plan de Clara Chía para conquistar las redes, ganar más fama y destronar a Shakira. La nueva novia de Gerard Piqué estaría buscando la forma de ganar popularidad en las redes sociales para convertirse en toda una celebridad. A pesar que Shakira se mudó a suelo americano para dejar el nombre de Gerard Piqué atrás, todo parece ser que tanto el catalán como Clara Chía Marti la persiguen, pues ahora se rumorea sobre un misterioso plan que estaría armando la nueva novia de Gerard Piqué para ganar fama a nivel mundial y destronar de una vez por todas a la colombiana, situación que ha hecho enojar a los seguidores de la cantante. De ser una de las mujeres más misteriosas y bajo perfil de la actualidad, Clara Chía lentamente se ha convertido en una especie de celebridad, pues tras la separación de Gerard Piqué con Shakira, el catalán se ha encargado de presumir a su nuevo amor a todo evento público al que asisten, donde la joven ha estado robando las miradas por su luz inigualable. Luego que se revelara la identidad de la nueva novia Gerard Piqué y que se filtraran las primeras fotos de Clara Chía, la española fue fuertemente criticada por su terrible sentido del estilo y por su forma de estar desarreglada, por lo que las comparaciones con Shakira no tardaron en llegar y la joven catalana sufrió crisis de ansiedad. Sin embargo, Clara Chía no piensa dejar eso así y se sospecha que tiene un plan en marcha para ganar fama y quitarle el puesto a Shakira. Por esta razón, Clara Chía está buscando ayuda profesional con temas de marketing digital y redes sociales. De acuerdo a la información de una cuenta de seguidores de Gerard Piqué y Clara Chía en Twitter, Paula Nata y la catalana se comenzaron a seguir en Instagram hace poco, por lo que existe un rumor que la joven catalana estaría buscando ayuda en el tema marketing digital y asesoría especial para ganar más fama en redes sociales y poder quitarle el trono a Shakira. ¿Y ustedes qué opinan de esto? Con esto me despido, nos vemos en un próximo nuevo video. No olvides suscribirte a nuestro canal Daya TV y te mantendremos informado con todo lo que suceda en la vida de tus artistas favoritos.